Donum vitae, instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. 22 de febrero 1987, por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Intervenciones sobre la procreación humana. Un aspecto preliminar a la valoración moral de tales técnicas es la consideración de las circunstancias y de las consecuencias que comportan en relación con el respeto debido al embrión humano. La consolidación de la práctica de la fecundación in vitro ha querido formar y destruir innumerables embriones humanos. Todavía hoy presupone una superovulación en la mujer. Se recogen varios óvulos, se fertilizan y después se cultivan in vitro durante algunos días. Habitualmente no se transfieren todos a las vías genitales de la mujer. Algunos embriones denominados normalmente embriones sobrantes se destruyen o se congelan. Algunos de los embriones ya implantados se sacrifican a veces por diversas razones eugenésicas, económicas o psicológicas. Esta destrucción voluntaria de seres humanos o su utilización para fines diversos en detrimento de su integridad y de su vida es contraria a la doctrina antes recordada a propósito del aborto procurado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!